Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 14. Los invito a caminar, a hacer un poco de ejercicio y mientras caminamos, mientras hacemos esta serie de ejercicios, reflexionar un poco, pensar en voz alta, gritar y cantar. Esta es la invitación en ¿De qué hablo cuando camino? Día 14. Hoy me encuentro aquí en la plaza de Majahual de la ciudad de Sincelejo, un lugar emblemático. Recordemos a los corraleros de Majahual, dicen que por aquí alrededor de la plaza de Majahual vivieron varios de ellos. De hecho, aquí cerquita está la casa del maestro Rubén Darío Salcedo, uno de nuestros compositores mayores de aquí de la sabana, de la ciudad de Sincelejo. Hoy es 15 de mayo, hoy es un día bastante triste recordarlo para nuestra familia, para mis hermanos, para mis sobrinos, en fin, para todos los cercanos a la familia Pérez Banquet. Un día como hoy, hace 43 años, murió mi padre a las 6 de la mañana en el Mercado Público de Sincelejo. Era un comerciante, Manuel Francisco Pérez Contreras. Hoy un día como hoy, el 15 de mayo de 1979, a las 6 de la mañana, un infarto fulminante se acabó con su vida. Recuerdo que ocho días antes de la muerte de mi padre, él nos llevó a mí y a mi mamá a dar un pésame al corregimiento de Chocho. Había muerto un familiar de nosotros y como es la costumbre en nuestros pueblos, ir a dar el sentido pésame. Eso ocurrió ocho días antes de la muerte de él. Fuimos y pasamos gran parte de la tarde en el velorio, mi padre contando cuentos donde estaba el resto de los hombres, ahí yo acompañándolo, y mi madre rezando por el descanso eterno del difunto. Al caer la tarde regresamos en un carro cuatro cilindros, seis cilindros, Willy seis cilindros que tenía Álvaro Pérez, un habitante de Chocho, que era uno de los pocos que tenía transporte en esa época. Y bueno, él nos fue a buscar a Las Palmas y nos fue a llevar. De ida, ya cuando íbamos de regreso para Las Palmas, el pueblo donde yo nací, recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá, quiero que me prometas que cuando yo muera no hagas velorio. Pienso que esto es una pérdida de tiempo y de dinero, tanto pérdida de tiempo para la familia como para los familiares y amigos. Entonces mi mamá le respondió, dijo, yo no te puedo prometer eso porque yo me voy a morir primero que tú. Y ahí se generó como una especie de discusión de quién se iba a morir primero que el otro. Eso a mí me asustó sobremanera. Yo tenía ocho años apenas. Y escuchar una conversación de quién va a morir primero sin mi mamá o mi papá, eso me asustó. Lógico que me asustara a esa edad porque yo no me imaginaba seguir viviendo sin ninguno de los dos. Y bueno, no sé en qué quedó a última hora la disputa de quién iba a morir primero o no, o si se iba a cumplir lo que mi papá le estaba pidiendo a mi mamá, de no hacer velorio porque era una pérdida de tiempo y de dinero. Pero sí recuerdo que yo me asusté y no me imaginaba mi vida sin ellos, sin alguno de los dos, porque apenas estaba comenzando a vivir. Mi papá era un hombre comerciante que salía de la casa y demoraba ocho, diez días, quince días por fuera. A veces llegaba cuando yo estaba dormido y se iba en la madrugada y yo estaba dormido y ni siquiera lo veía. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Ocho días antes del quince de mayo, estamos hablando del siete de mayo de 1979, tenía yo ocho años. El quince de mayo, muy temprano, salí yo a comprar la leche para el café con leche del desayuno. Eso lo hacía habitualmente. En una finca de los hermanos Álvarez, que quedaba a kilómetro y medio del pueblo de Las Palmas, ese día quince de mayo, igual que todos los días, salí de la casa bordeando el costado sur de la plaza, y luego doblé en sentido norte por una manga que se llama La Manga del Estanquito, que conduce a una finquita de mi prima Néstor Pérez, una finquita que se llama El Estanco, El Estanquito. Ahí en el mes de mayo, que es un mes normalmente lluvioso, me entretuve un rato jugando con la hierba mojada por el rocío y las matas de peinicillo, tomando el néctar de las flores de las matas de peinicillo. En fin, me entretuve como que en ese Habital Juego, de ese mes de mayo de 1979. Llegué a la finca de los hermanos Álvarez, me despacharon mi leche en mi ollita, y regresé ya un poquito más deprisa porque había perdido bastante tiempo en el camino de ida. Llegando al pueblo, escuché una algarabía, llantos, la gente llorando, los ladridos de los perros, y la verdad fue que se me aceleró el corazón, no sé, algo me dijo que eso tenía que ver conmigo. Y un niño de mi edad, de la misma época, de los años 70, se me acercó y sin que yo preguntara, me dijo, se murió tu papá. Y yo lo recuerdo porque me lo dijo como que con una risita, como una burla, pero ¿qué es esa burla de niño? Que es una burla sin maldad, como una burla inocente. De pronto, él me lo dijo sin saber, que la muerte de mi papá era un viaje sin regreso, que era un viaje a la eternidad. De pronto, él pensó que la muerte de mi papá era un viaje al pueblo vecino y volver a casa luego de dos o de tres horas. Yo lo veo así porque, de todas maneras, un niño de ocho años yo no creo que tenga maldad. Entonces, me lo dijo como que con risa, de pronto pensando que era una maldad para mí en el momento, pero que luego eso se iba a corregir. Así lo entiendo. Y cuando él me lo dijo y yo tuve conciencia de lo que estaba pasando, las manos se me debilitaron y dejé caer la ollita de leche que traía en las manos y cayó derramada sobre mis pies, que ya venían húmedos por el rocío, por el rocío que había en la hierba y que había, con la que había jugado minutos antes. Mis pies descalzos, empapados ahora de la leche que había ido a comprar para el desayuno. Llegué a la casa y todavía está el recuerdo vivo del desconsuelo de mi madre y de mi hermana Mayito, que era la que más lloraba, porque mi hermana Rosalba estaba acá en Cincelejo y Dianis también. Entonces, eso ocurrió el 15 de mayo de 1979. Ocho años tenía. Y fue mi segundo encuentro con la muerte en la casa. Hacía apenas cinco años que se había muerto mi abuela, la difunta Leonor, Leonor Contreras, que era la madre de mi padre. Y mi padre se convertía en la segunda persona, en irse de este mundo, en mi familia. Y bueno, desde entonces, nuestras vidas cambiaron, por supuesto, la de mi madre. Se encerró en luto. Demoró seis meses que ni siquiera a la puerta de la casa salía. Estaba totalmente encerrada en su luto, en su dolor. De hecho, para traerla al médico, había que irla a buscar a medianoche, que nadie la viera salir de su casa, porque no quería darle la cara a nadie. Estaba como muerta en vida. Ella no asimilaba todavía la pérdida de su esposo, la pérdida de mi papá. Y fue un golpe grande para la familia, para mi madre, por supuesto, para mis hermanos. Y bueno, año y medio, con ese intento de recobrar otra vez la vida normal de mi madre, que más nunca fue la misma, porque no soportó la pérdida de su esposo. La gente en Las Palmas también tenían tanto respeto con mi padre. Era normal ver a la gente con los rayecitos en la mano, escuchando noticias, escuchando música. Cuando algún habitante, en ese año y medio de luto, cuando algún habitante iba a pasar frente de la casa, por frente de la casa, y llevaba algún radio, lo apagaba 100 metros antes de pasar por frente de la casa, y lo volvía a encender 100 metros después, para respetar el luto de la familia. Los hermanos, los amigos de mi padre, los amigos de Parranda y de Aventuras, jamás volvieron a la casa, porque les daba guayado, ¿no? Volver al sitio donde ya no estaba el hombre que había sido tu amigo, de aventuras, de tragos, de parrandas, de escuchar música y de recitar décimas. Mi padre era de cine. Yo creo que desde entonces mi hermano mayor Huberto, que fue el que se encargó de la familia, comenzó a cantar esa canción de Armando Zabaleta. No voy a patillar, porque me mata la tristeza, al ver que en ese pueblo, o donde murió un amigo mío, era compositor, como lo es Zabaleta, y era lo más querido de ese caserío. Mi hermano mayor, desde entonces comenzó a cantar esa canción, por el guayabo que le daba la partida de su padre, y por el guayabo que le daba ver que los amigos de su padre jamás volvieron a la casa, porque les daba tristeza, ¿no? Al ver que en esa casa había muerto un amigo de ellos. Mi hermano mayor se encargó de la familia, y bueno, intentó ser el padre que se nos había ido. Y lo hizo de tal manera que lo llegamos a querer, lo llegamos a amar igual, igual como amamos a nuestro padre. Pero a veces el destino nos juega malas pasadas. Y 25 años después, faltaban 8 horas para cumplir 25 años de la muerte de mi padre, cuando recibimos la triste noticia de que mi hermano mayor, Huberto, el que había reemplazado a mi padre, también murió repentinamente. Esto ocurrió el 14 de mayo, a las 10 de la noche del año 2004. Faltaban 8 horas para que mi padre cumpliera 25 años de muerto, Huberto, un hombre sano, considerado uno de los mejores carpinteros de aquí de la ciudad de Cincelejo, tornero, hacía arte con la madera. Él vivía en el barrio La María, fue a hacer unas vueltas al mercado público, cuando quedaba el mercado público en el centro, por ahí donde está el teatro municipal, y de regreso a 50 metros de su casa, cuando iba a cruzar la calle ya para llegar a su casa, una moto lo invirtió, cayó, y otra moto que venía detrás le pasó por encima. Lo llevaron al hospital, claro está. Yo acababa de llegar del banco agrario, yo era gerente del banco agrario de San Pedro, y apenas llegué, mi hermana me dijo que Huberto había tenido un accidente y corrí al hospital. Recuerdo que alcancé a hablar con él, y me dijo, hermano mío, me siento mal. Y para que Huberto dijera que se sentía mal, era que estaba mal, porque ese hombre no se quejaba por nada. Y creo que lo dejaron morir en el hospital. Lo estaban enyesando para regresarlo a la casa, porque según tenía eran unas fracturas en la pierna. Y lo grave era que tenía fractura de cráneo, cráneo encefálico, creo que se llama esa fractura. Y bueno, mientras lo estaban preparando para enyesarlo, el hombre se estaba muriendo con el dolor, porque tenía la cabeza fracturada. Dos horas demoró en esa angustia, cuando nos dieron la noticia de que había muerto. 14 de mayo de 2004, 25 años, luego de la partida de mi primer padre. De manera que desde entonces, le tuve un temor al mes de mayo. Cuando llegaba el mes de mayo, quería que se pasara enseguida, porque ocurrieron dos tragedias, aunque se llevaron 25 años de la una con la otra. Ese temor. Y todavía persiste ese temor. Sobre todo ahora que estoy haciendo esta serie de denuncias, y que a veces la gente piensa que la vida no vale nada, y por cualquier cosa nos mandan a hacer daño. Hoy, recordando a mi padre, que muy poco lo disfruté. Y es una invitación ya en este final, de valorar a sus padres, a su papá, a su mamá. Estando en la universidad, una amiga me dijo, yo creo que yo odio a mi padre. Y yo le dije, regálamelo, yo quiero tener un papá. Y luego, estando en el Banco Agrario, una amiga, allá en San Pedro, me dijo, yo odio a mi padre. Y yo le pregunté, ¿por qué lo odias? Porque me pega todos los días. Y yo le dije, yo quiero tener un padre, aunque me pegue todos los días. Y mucho tiempo después, con esas dos amigas, me encontré, y me dijeron que mi respuesta ayudó para que ellas se reconciliaran con su papá, y quererlo. Porque al papá hay que quererlo, y a la mamá hay que adorarla. A ambos hay que amarlos. Entonces, hoy en el cumpleaños, número 43 de la partida, o más bien el aniversario 43 de la partida, de Manuel Francisco Pérez, Contreras, mi papá, Manué, así le decían, Manué. La invitación es a querer, amar, adorar a sus padres. Yo soy Amaury Pérez Banquet, y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 14. Recuerden, estamos en plan de conformar un movimiento llamado Punto Cero. Un movimiento sano, que de pronto pueda proponer nuevas alternativas a nuestros pueblos. Chau, chau. Chau.